Muy bien, para la agencia de noticias DERFE, para DERFE.ar vamos a charlar con uno de los precandidatos a gobernador que tiene la provincia de Santa Fe y que tiene el peronismo en este frente de Juntos Avancemos, Eduardo Toñoli, me refiero a él, Eduardo Andrés Batistela, te saluda, gracias por atendernos. Buenas tardes Andrés, buenas tardes a la audiencia, ¿cómo va? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo llegaste a tomar esta decisión? Hace un rato ya que venías anunciando que querías ser precandidato a gobernador dentro del espacio del peronismo, pero bueno, ¿cómo se terminó conformando todo en el cierre del viernes pasado, que también fue bastante frenético? Sí, yo lo defino como un cierre, dice, poliano, ¿no? En un mismo lodo, todos manoseados. Hemos visto cosas que la verdad que yo en muchos años de cierres electorales no había visto dirigentes políticos de 30, de 40 años de experiencia en estas LIDES, llamando a las 23.59, a artistas, a famosos, para que de alguna manera les salven las papas. Un frente político conformado por distintos partidos que hasta hace poco se enfrentaban duramente y se decían cualquier cosa, hablo del frente de frentes, ¿no? Conformado por lo que alguna vez fue el frente progresista y junto por el cambio. Y un cierre de listas por el lado del gobernador de la provincia, que debería haber trabajado durante tres años y medio para apuntalar a quien él creía que debía ser su sucesor, y que finalmente terminó definiendo también a las 23.59 quién iba a ser el que lo iba a acompañar en esa elección, ¿no? Así que, frente a todo ese escenario, nosotros hicimos lo que hace un año veníamos diciendo que íbamos a hacer, que es ampliar, que es tender puentes, que es incorporar a un nuevo frente a sectores de nuestra vida política, con los que venimos compartiendo un montón de cosas, hablo de Ciudad Futura, hablo del Frente Patria Grande, hablo de Unidad Popular, que en general tienen que ver con lo social y con lo reivindicativo, ¿no? Desde urbanizaciones en muchos barrios de la ciudad de Rosario y de Santa Fe, hasta dispositivos de atención de consumos problemáticos, pasando por escuelas y experiencias educativas de gestión social. Todo eso venimos compartiendo y, sin embargo, no habíamos podido, hasta ahora, trasladarlo a una experiencia electoral. Bueno, finalmente lo logramos y vamos a las pasos de este gran espacio conformado por el peronismo, por fuerzas aliadas, tradicionalmente aliadas del peronismo, y por nuevas fuerzas que se incorporan o que conforman un nuevo frente junto al espacio del peronismo, vamos con las candidaturas, quien les habla a gobernador de la provincia, Leticia Coagliaro, como candidata a vicepresidenta, ella es la presidenta a nivel nacional del partido de Degenaro, de Lozano, con Lucila de Ponti, encabezando la lista de diputados y diputadas provinciales, y con 150 localidades aproximadamente, acompañando esta iniciativa con sus candidaturas a presidente de comuna, intendentes, concejales, senadores. Una de esas localidades es la ciudad de Rosario, donde acompañamos la candidatura a intendente de Juan Monteverde, es decir, una fuerza con mucha potencia y que además expresa mucho en términos generacionales. Yo soy el más viejo, por decirlo de alguna manera, de quienes ocupamos la primera línea de las candidaturas, tengo 46 años, imagínate que los otros son jóvenes, con mucha potencia, con muchas ganas, y con algo distintivo, que todos pertenecen a distintas organizaciones de nuestra comunidad, todas tienen una trayectoria resolviendo problemas de la comunidad, de los vecinos y de las vecinas de esas 150 localidades de la provincia, ¿no? Claro. Me mencionaste a Patria Grande hace un ratito, Eduardo, justo quedé pensando porque hace un rato vi un video que subió Juan Grabois a sus redes sociales, en las que habla del tema de la seguridad, y está bueno lo que dice Ea, me gustó particularmente, personalmente, que se empieza por abajo, se sigue por el medio, se continúa por arriba. ¿Te gustan las ideas de Grabois? Bueno, compartimos muchas de esas ideas, de hecho yo hacía referencia al RENAVAP, Registro Nacional de Barrios Populares, a las urbanizaciones que estamos llevando adelante. Esa ley, la ley del RENAVAP, es una ley que nació de abajo para arriba, es una ley que nació en la resistencia a las políticas del macrismo, y a partir de un trabajo de orfebrería, casi te diría, de relevamiento en todo el país, hicimos los movimientos sociales, cuando yo lo hicimos hablo de la fuerza que pertenezco dentro del peronismo, que es el movimiento Evita, del movimiento de trabajadores desocupados, de Juan Grabois, de la CCC de Barrios de Pie, de Los Credos, participaron distintos credos, distintas iglesias, Ciudad Futura en la Ciudad de Rosario lo hizo con nosotros, todo ese relevamiento, producto de la lucha de los movimientos sociales, se convirtió en un registro legal, reconocido por el Estado, y en una ley que establece la obligación del Estado de avanzar en la organización de todos esos barrios. Cuando llega el gobierno de Alberto Fernández, esa ley pasa a tener presupuesto, sobre todo a partir de, recordarás en pandemia, la ley que estableció el aporte extraordinario a las grandes fortunas. Con el 15% de ese aporte, se financian obras en todo el país, y también en los 410 barrios populares que hay en la provincia de Santa Fe. Eso lo construimos con todos estos actores, entre ellos este espacio, el de Juan Grabois, así que imaginate que compartimos un montón de ideas. Y en lo que hace a la seguridad pública, también tengo que decir que muchos de esos planteos los compartimos. Es decir, para nosotros hay al menos 4 cosas que es necesario, es imprescindible hacer para bajar los niveles de violencia que tiene nuestra provincia, y sobre todo los grandes centros urbanos como Rosario, como Santa Fe, como Villa Gobernador Galvez, Venado Tuerto, Reconquista, todos los grandes centros donde de alguna manera hay tasas delictivas que han ido creciendo. ¿Cuáles son esas cosas? Reforma Policial Integral, para que exista el control, la conducción política de la Fuerza de Seguridad y el control civil de la Fuerza de Seguridad, el control social de la Fuerza de Seguridad. Reforma Judicial para mejorar las tasas de esclarecimiento de algunos delitos complejos, cuya tasa de esclarecimiento es bajísima hoy en la ciudad de Rosario, la tasa de esclarecimiento de los homicidios ronda el 60%, un número bajísimo. De cada 10 homicidios se esclarecen 6, mientras en Provincia de Buenos Aires o en Córdoba la tasa de esclarecimiento es del 90% en el caso de los homicidios. Una reforma política que profundice todas aquellas políticas públicas que permitan transparentar el financiamiento de la política, hablo de todas las leyes que permitan que las campañas electorales sean sostenidas por el Estado y no por privados, espacios gratuitos cada vez más grandes en los medios de comunicación, carteleras sostenidas, ¿no es cierto?, por el Estado, para de alguna manera que haya una cuota igualitaria para las distintas fuerzas políticas, todo eso también es importante. Y cuarto, urbanizar nuestros barrios populares. Es imposible morigerar los grados de violencia que existen hoy en nuestra provincia, en los grandes centros urbanos, sin generar otro disonte de vida para miles y miles de personas que viven en asentamientos, en lugares donde no hay los servicios báticos, etc. No porque identifiquemos delito con pobreza o delito con exclusión, pero sí porque las estructuras delictivas complejas que se llevan los mayores dividendos y cuyos titulares, cuyas cabezas en general viven en las grandes torres de las costaneras aquí en Rosario, en los barrios privados de Rosario y de Santa Fe o de otras ciudades del país y del mundo, en general no son los que ponen el cuerpo para matar y morir para los negocios que terminan usufructuando ellos. Lo que ponen el cuerpo en general son jóvenes varones de los barrios populares. Bueno, hay que generar las condiciones para que eso no les genere ningún tipo de atractivo y que el trabajo, la integración social, la urbanización de cada uno de esos barrios les genere otro disonte, otra perspectiva de vida que no sea la del delito, ¿no? Claro, justamente hace unos días, bueno, después de cierre de listas, el gobierno provincial convocó a todos los precandidatos y precandidatas a debatir las cuestiones de seguridad. ¿Crees que, primero, qué te pareció esa convocatoria, Eduardo, y después si crees que van a darle bolilla, por decirlo mal y pronto, a todo esto que me estás mencionando? Bueno, nosotros al lugar donde nos convoquen vamos. Yo creo que es extemporánea igual esta convocatoria. Debería haber sido mucho antes, ¿no? Asentarse a consensuar. No sé si a consensuar porque quien decide es quien está a la cabeza del Estado, pero por lo menos escuchar lo que muchos tenemos para decir. Incluso muchos que somos de la misma fuerza política, del mismo partido que el gobernador. Nosotros venimos hace mucho tiempo sosteniendo todo esto que dije antes con el cuerpo y con iniciativas legislativas. Yo soy autor de una ley que creó en la provincia de Santa Fe el organismo de investigaciones, la policía judicial. Una ley que permitió, durante un tiempo, apenas se puso en funcionamiento, se pudiera avanzar con la investigación de algunos delitos complejos y llegar hasta las cabezas de esos delitos complejos. Hablo de contadores, abogados, juegas financieras, en los lugares donde se lava los recursos obtenidos por izquierda, ¿no? Y se pasan al sistema económico formal. Lamentablemente, lamentablemente, ese organismo luego, durante la gestión, un organismo que depende del MPA, hay que decirlo, no del Ejecutivo, durante la gestión de Puyaro en el Ministerio de Seguridad de la provincia, hubo intentos que lograron parcialmente de meter adentro de ese organismo, colonizar ese organismo con militantes radicales, familiares, amigos, etcétera, todos menos los que tienen que estar ahí, ¿no? Que es personal capacitado en la materia y sobre todo en la investigación de los delitos complejos. Hay que retomar el rumbo en ese sentido. Pero bueno, toda esta iniciativa, nosotros la hemos presentado, están escritas y la vamos, en caso de que nos convoquen, la vamos a volver a alcanzar. En este caso, al gobernador, para esto, que no sabemos bien qué es, entiendo yo que es una convocatoria para charlar sobre el tema de seguridad, pero que no tiene que ser una forma de trasladar responsabilidades a otros por algo que está exclusivo al gobernador, porque también él lo ha querido así y porque nunca ha convocado de esta manera a poder charlar. Vamos a ir, porque es nuestra responsabilidad estar, ir, decir lo que pensamos, y proponer concretamente todas estas medidas, algunas, porque ya las hemos escrito y están presentadas por ley, por iniciativa de ley, ¿no? Claro. Yendo a lo concreto de la interna, Eduardo, si yo soy peronista y digo, ¿qué me ofrece la lista de Tonioli distinto a lo que me puede ofrecer Lewandowski, Busato o Clevi? ¿Y qué respondería? Nosotros somos un espacio, o el espacio que hemos conformado, que plantea claramente que la provincia de Santa Fe es una provincia rica, es una provincia que exporta, es una provincia que genera divisas, es una provincia que tiene los mejores indicadores en materia de desarrollo económico, pero está muy lejos de tener los mismos indicadores en materia de bienestar y de justicia social. Somos un espacio que en la práctica, que con lo que hace cotidianamente en cada uno de los barrios de Rosario, de Santa Fe, de Venado Tuerto, de Villa Bandargal, de Reconquita, de Tostado, de Vera, de Esperanza y del lugar donde se te ocurre, de esta hermosa y gran provincia, cotidianamente está intentando resolver desde el Estado a veces y muchas otras veces desde afuera del Estado los problemas que tienen nuestros vecinos y nuestras vecinas. Ahora, todo eso tiene sentido y todo ese esfuerzo va a tener sentido si somos capaces de poner en pie una mayoría que lleve adelante los cambios que necesita la provincia de Santa Fe para pasar a hacer eso, desde una provincia rica a ser una provincia justa, mucho más justa de lo que es. Entonces, tenemos una historia, una trayectoria que va en ese sentido. Y si hay algo que nos diferencia con una parte importante de la política santafesina, que tiene patas en los dos lados de la grieta, por decirlo de alguna manera, es que no somos dirigentes políticos, sociales, que a la hora de tomar una decisión salen corriendo a la bolsa de comercio a preguntar qué es lo que tienen que hacer. Nosotros, para tomar una decisión, consultamos al movimiento obrero, a las organizaciones sociales, a las organizaciones de la comunidad, a los curas villeros, a las pymes, a quienes con su esfuerzo, quienes con su trabajo sostienen día a día la provincia de Santa Fe y su crecimiento, pero a los que les gustaría que ese crecimiento tenga algún tipo de derrame. Eduardo, te agradecemos este primer contacto en el marco de la campaña con la agencia de noticias DERF y seguiremos charlando seguramente muy pronto. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo.